Para venirme a gustar, yo dejo de nuestros flores, volto por el camino de amor Le dárame tus amores para venirme a gustar Las orquitas que me viste en la mañana, no sé si vos Tú sabes que te va en el ego, siempre tarda ese amor Las orquitas que me viste en la mañana, no sé si vos Nunca me quedo en el ego, siempre tu amor es el amor Yo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Le dárame tus amores para venirme a gustar Yo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Le dárame tus amores para venirme a gustar Suéltala, pa' que se desvienta Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se desvienta Suéltala, que ella baila sola La voy a soltar, la voy a soltar A ver si me vengo a lanzar La voy a soltar, la voy a soltar A ver si me vengo a la casa de bailar Lo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Regálame tus amores para venirme a gustar Yo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Regálame tus amores para venirme a gustar A ver si me vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Si me vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Yo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Regálame tus amores para venirme a gustar Yo vengo de nuestros flores, volto por el camino de amor Regálame tus amores para venirme a gustar ¡Bravo!